Con una inversión superior a los 3 millones de pesos, el municipio de Saltillo concluyó trabajos de reconstrucción del área deportiva ubicada en la colonia Pueblo Insurgente. Ante la presencia de las autoridades municipales y minutos antes del corte de la historia inaugural, el titular de la Oficina de Infraestructura Municipal dio los detalles de este centro deportivo que a partir de hoy está a la disposición de la ciudadanía. Este es un rescate de un espacio público de 2.000 metros cuadrados, la totalidad del terreno, los cuales se construye una nave de 700 metros cuadrados con unos baños de 40 metros cuadrados para hombres y mujeres, además de un centro de espacios múltiples también de 140 metros cuadrados y también un área de zumba de 100 metros cuadrados. La inversión fue de 3 millones 496 mil pesos, pero mencionó otros beneficios que ha sufrido este sector, como la pavimentación de calles, instalación de drenaje, entre otros servicios que suma un total de 13 millones de pesos. Con la imagen de Marco Gamis para RCG Informo, Enrique Hurtado.